hermanito usted va a tener un minuto para poder componer una canción con estas palabras escúcheme bien las palabras son amor suero yuca frunita rodando por parís en mi camioneta iba con mi amor con mis medias puestas nivel 2 a ver las palabras son silla un callo y cholón francisco jeans escritorio barranquilla baño piscina y billetera eso va en nivel 3 siendo el más difícil compadre vamos a ver microbiología biología talento chaza aeropuerto vaca caballo vamos a ver bueno bienvenidos nuevamente hablando con el gatales hoy con mi compadre el del dayane firme firme malo contento que está contigo compartiendo como una la vaina excelente hermano donde estás ahorita cuando me dijiste que estás de viaje una vaina estábamos en la por el interior del país hermano trabajando y llevando música le dando corazones oye y te voy a decir una cosa primero que todo felicitarte no me gracias me meten como el felicitarte no se te mete el día porque me dices que vas a tener una hija hijo hija y hija vendría siendo la tercera niña tercera niña no joda bacanísimo y cómo se va a llamar victoria victoria y cómo se llaman las otras dos martina la mayor y amelia la menorcita que tienen relativamente 6 años y 4 años cómo hace cómo hace cuál es el proceso para escoger los nombres pues el primer nombre se lo puso bueno en mutuo acuerdo con la mamá y el segundo si se lo pusimos por la abuelita de mi esposa que falleció y pues ella se lo colocó a mí bueno muy bonito oye ven acá yo te voy a preguntar una cosita hace cuánto estás tocando tú hermano yo te digo la verdad que yo estoy hace como que tengo 35 años de vida tengo 15 años de estar cantando 35 yo tengo 33 15 años de estar cantando 15 años de estar en las sí yo a un caramanga llegué chamaquito llegué a los 5 o 6 años y ahí me metieron en una orquesta pero obviamente ya cuando tenía como 13 años yo era el cantante vallenato de orquesta ya después vine para acá para barranquilla a estudiar y aquí fue donde empecé por decirlo así mi vida musical hermano y cómo te das cuenta tú que que sirves para cantar hermano pues en realidad eso es una pregunta que en el momento que yo empecé a cantar yo no te puede decir si lo hacía bien o no y menos mi familia porque mi familia lo tiraba con como con los ojos de que la emoción de que el hijo de diomedio está cantando si me entiendes pero yo empecé a dar mis primeros gritos como te digo como a los 13 años y más o menos que yo te hubo ese uso de razón y y me escuchaba bien y cuando escuchamos y a qué tipo de música te gusta escuchar a ti al principio empezaba puro vallenato puro vallenato para ahora mi género preferido obviamente el vallenato después del vallenato la salsa soy bastante salsero y cuando me vine para acá para barranquilla más todavía me volví salsero la ranchera me fascina y escucho de toda clase de música pero esos son mis tres géneros vallenato salsa y ranchera ya sé cuánto vives aquí en barranquilla yo tengo 18 viviendo barranquilla 18 y barranquilla cambia bastante bastante bien bonita bastante de fundación yo soy de fundación magdalena cuánto calor hace ahí no joda compadre la mínima son 36 la mínima pero tú te me dijiste ahorita que te estabas era criando en bucaramanga es que cuando yo estoy en fundación que tengo cinco o seis años mi mamá obviamente consiguió su señor esposo que es el que ella vive ahora y a él lo trasladaron para bucaramanga cuando él se va para bucaramanga yo tengo un hermano con por parte de mamá con él y este jayner guerra no se lo conoce el odontólogo que yo soy hermano mira yo yo recuerdo pero ven acá jayner no tenía una oficina aquí en la en la mierda por 84 o estoy equivocado por ahí por 84 ya la cambió está por acá ahora por estamos aquí cerca en la zona hay que hay de la vida de él está trabajando ahí tiene su clínica y también en el edificio ese yo sí recuerdo que yo fui él me dijo que hiciéramos una publicidad una vaina pero nunca llegamos como un acuerdo pero no fue por nada malo simplemente que no no llegaron al acuerdo bueno yo le di la razón pero imagínate bueno y me metí con otro odontólogo y vaina pero yo sí recuerdo a verle a verle a verlo pero por supuesto o sea un saludo súper especial bueno entonces a raíz de eso que pare mi mamá nos fuimos para bucaramanga a vivir porque ella estaba bebé entonces el papá por ella trabajando y ella por acá no cuadraban las cosas entonces crecí en bucaramanga hermano estudié allá en mi bachillerato hice dos semestres pero al momento de ya decidirme por la música como tal me vine para acá para barranquilla estudiar en la autónoma y cuántos son ustedes solo género y tú y mi hermana tengo una hermana cómo se llama tu hermana emily juana guerra y no canta no nada ella nació fue para los números arquitecto es ingeniera civil pero sí oye compa ven acá cómo se siente o ser hijo de diomedes bueno describe primero ese sentimiento y después profundizamos un poquito bueno primero que todo es un orgullo y una alegría a tales que a tu papá lo quieran tanto si me entiendo que donde uno se meta en cada rincón de colombia y en países donde he ido a cantar obviamente mi escudo la mi bandera sea diomedes día si me entiendes un orgullo inmenso porque hay donde uno se da cuenta el gran trabajo que hizo ese señor por la música vallenato y hay que resaltar lo que pues con el perdón de sus otros colegas es el número uno del vallenato no hay otro por decirlo así entre los jugulares entonces que se siente ser hijo del orgullo hermano igual yo digo que cualquier hijo se siente orgulloso de sus padres pero en este caso es un plus grande porque es una persona muy reconocida muy famosa y que le dio muchas alegrías a un pueblo entonces de verdad que lo llevo con orgullo aquí en mi corazón yo recuerdo que diomedes decía que o yo no sé si fue el que lo dijo que cada familia colombiana tenía un cd diomedes en la casa mi mamá tenía todos los cd diomedes y el que más el que siempre recuerdo y lo poníamos en la vaina es ahí está título de amor título de amor título de amor era el cd que todos los papás de uno tenían en la casa que se creo que fue el 93 93 94 pero qué vaina tan impresionante no para el 94 que fue el mundial no mentira fue el 93 93 y cómo crees tú que diomedes logra en verdad tener ese cariño de la gente que será las canciones el carisma principalmente gatales yo digo que eso fue algún don divino que dios le dio hermano una gracia especial que tenía que mejor dicho lo diferenciaba de todo el mundo aunque él mismo decía yo no soy el mejor cantante pero mira cómo lo quería la gente y es la hora y mi papá un ya nueve años después de muerto lo quieren más y suena más que parece que no se hubiera muerto ya se fue fue el cuerpo pero en la música y las canciones está más metido en los corazones de las personas y yo te digo que el carisma que tiene mi papá impresionante él hablaba y nada más con hablar embolataba a la gente y lo mejor dicho que hasta las cosas malas que decía malas entre comillas se le escuchaban bien cuéntanos una anécdota yo con mi papá compartí muy poco sabes por qué porque como te dije mi historia se partió de que yo me fui para buscar a manga muy pelado me fue muy niño para buscar a manga y obviamente no era lo mismo acá en el pueblo los pueblos o en la costa que ya una caseta que antes eran casetas que por buscar a manga donde no conocíamos a nadie por decirlo así y hermano y yo vine a encontrarme con mi papá fue que ya cuando vine para acá para barranquilla que él vivía aquí en la 85 en la 85 en 55 entre 84 y 82 ahí está la casa la vendió él vendió la casa y se nos fue un indefisión el mundo pasaba por ahí y decía esa casa de humedad y tal él paraba ahí hermano y pues ahí por medio de la esposa que tenía en ese momento que era Betsy hicimos el acercamiento con mi papá pero ya grande imagínate yo me la apareció a mi papá casi a los 18 años entonces este mamá porque apareció después de tanto tiempo pero fíjate que el mamá nunca me desconoció nunca nunca al contrario cuando me vio enseguida me dijo sí señor tal y me empezó a preguntar por mi mamá que yo porque me fui para allá que no sé qué que estaba haciendo aquí yo estoy viviendo aquí en una pensión estoy estudiando en la universidad autómata entonces ahí empezamos la relación compadre gracias a dios y que estudiaste tú contaburía y no tienes nada de contador yo soy contador de canciones y cómo y cómo se cómo cómo tú teniendo ese ese don de cantar ya lo sabía a tan pequeña edad decides estudiar porque desde el primero bueno yo llegué al cabo caramanga siendo tercero de primaria desde tercero de primaria hasta 11 bachillerato mi colegio era contable era comercial se llamaba se llama el instituto técnico nacional de comercio entonces desde primaria empezamos a ver contabilidad cosas pequeñas en primaria ya después en el bachillerato si profundo estamos más pero todo todo entonces yo salí con los números aquí por eso te digo que mi hermana también es puro número porque ella salió del mismo colegio pero se decidió por la ingeniería y yo llego aquí a a barranquilla yo con los dos semestres que hice en bucaramanga nada más me homologaron uno y está porque allá se llamaba contadoría financiera aquí se llamaba contadoría pública entonces ahí hicieron una vaina y nada más me homologaron un solo semestre y llegué hermano a estudiar y terminé mi carrera gracias a dios en el 2012 me gradué y alcanzaste a ejercer algo las prácticas nada más las prácticas tengo un dato ahí es un dato exclusivo que cuando como mi mamá era de la fan y mi padrastro también que pues gracias a ellos estudié que me graduara que tenía que ser profesional que sí que para que alternara con la música para yo lo que quería era que llegara el día del grado para entregar el diploma a ella si me tiene y ya salí de una vez no compadre yo hago eso le entrego el diploma a mi mamá y la señora se baja en llanto pero no llanto de la emoción sino que claro tú estabas esperando esto ahora si quieres irte para yo mamá ya yo le dije yo cumplí con lo mío el compromiso si ajá si en la música no me funciona que dios lo permita porque eso es lo que en realidad me gusta pues yo ahí cojo la contaduría pero no hermano gracias a dios pues fueron años de lucha aquí estamos trabajando todavía no se ha ganado nada pero yo creo que falta un poquito menos que lo que cuando estamos empezando sí claro y qué es lo que te apasiona de la música a ti nada la música es un sentir tan bonito a tales que que yo digo que hagamos algo como como decían el sabor de cuatro es indescriptible pero que me apasiona que yo sí yo me siento pleno cuando estoy cantando hermano poderme expresar poder hablarle al mundo por medio de canciones es diferente que hablar con palabras normales si me entienden poder sacar alegría poder conquistar corazones poder hacer de que una persona enamore a otra con una canción tuya eso es una vaina impresionantemente bonita y le doy la gracia a dios por haberme premiado con ese don hermano tú compones la mayoría de tus canciones o tiene gente que te compone no más que todo me componen me componen yo dejé de componer hace mejor dicho desde 2005 hice la última canción 2005 2005 sí que se le dediqué a mi esposa precisamente hermano y cuál es el lema mío yo compongo y considero que mis letras son bonitas pero si para mí viene una canción de un maestro que se dedica a la composición y tiene años componiendo yo sé que esa canción es mejor que la mía prefiero meter esa que meter la mía no solamente por yo decir no yo soy compositor y estaba a diferencia de mi papá mi papá metía dos tres canciones en cada CD eso eran unos palos entonces ahí donde yo digo si yo sé que el gatale me va a entregar una canción que es mejor que la que yo hice yo ahora por la tuya porque tengo que ser objetivo que es lo que le va a gustar a la gente no que me guste a mí porque bueno eso eso es una eso es algo muy muy bueno que tocas porque cómo decides tú si una canción es buena o no te la entregan solamente la letra o te la entregan con la no no me la entregan la mayoría la entregan con guitarra porque es que uno lo que necesita identificar de la canción es la melodía y la melodía te la da un instrumento de armonía una guitarra un piano hay algunos compositores que si la montan como si fuera grabada totalmente para que sea más agradable la maqueta para que sea más agradable al oído de uno y todo eso y lo convenza como más rápido pero ya después que el compositor la entrega como decir con la guitarra ya el sabor te lo pones se lo pones tú la identidad tu estilo tu forma de cantar tu forma de hablar de interpretar la de expresar la 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 letra y hermano y uno se mete en la en la película o sea una canción es una novela oye y ahora que dices eso a mí me parece que definitivamente cómo está cambiando hoy en día los jóvenes a la hora de escuchar música cierto yo siento que nosotros bueno por lo menos yo tengo y lo he repetido muchas veces tengo 33 años viví toda esa etapa de de diomedes día yo salía yo nosotros no escuchábamos sino vallenato vallenato cierto pero el vallenato viejo tiene o sea las canciones están como se como se dice escritas con unas letras o sea por ejemplo así que fueron vivencias de diomedes día vivencias historias experiencias vividas o sea es de vivencias historias hoy en día tú crees que uno puede rescatar eso de del pasado te va a tocar ser nueva ola como quien dice la verdad que yo me siento como un defensor del vallenato viejo es más muchas personas a que le gustan mis canciones obviamente y se disfrutan mi show me catalogan como una de las personas de los cantantes jóvenes que más música oye es a canta o sea se identifican conmigo porque van a escuchar canciones de mi papá obviamente de pronto una que otra de rafa lorosco yo le meto de todo no porque sé yo diomedes canto diomedes solamente pero lo que para responderte lo que me dice gatale es que en la música hoy en día ya entró en un consumismo hermano que si tú no brindas material para consumo no produces si vamos a entender o sea si yo no hago música que es la que le está gustando a la gente ahora no toco y si no toco no no tengo papá en la casa así van a entender entonces en el último en mi último cd perdón es más desde que vengo con rolando yo vengo grabando vallenato sino que vuelvo y te repito ya en las estaciones radiales no se preocupan en poner esa clase de canciones porque a ellos lo interesante es que los escuchen y que escuchan las emisoras los jóvenes que escuchan los jóvenes lo que está pegado entonces yo le voy a salir a ellos con una canción ojalá me saliera a mí una canción como así me hizo dios como dices tú como experiencia vivida hermano sería revivir una época tan bonita hermano manguito biche manguito biche si me entiendes son vainas bacanas que tú las escuchas ahora pero por diomedes o porque la cante otra persona en vivo pero que la graben como tal en un producto nuevo compadre es bastante difícil en este cd que hice con lucas grabé varias canciones vallenata desde compositores vallenatos y ahí están gustan pero no son el furor no son el furor que gustó del de rayán antes amantes la disputa a metros de mi vida del cd nuevo está modo avión está caricias nuevas entonces ahí donde va la cuestión entonces tengo canciones bonitas vallenatas para las personas que les gusta consumir el vallenato y escuchar el vallenato pero para salir a comercializar tengo que traerlo joven lo juvenil bueno mira que el tema de modo avión que la estaba escuchando ahorita y ahorita vamos a hacer un videito bien bacano de la canción esa canción tiene de lo nuevo de lo de hoy en día la letra pero la melodía no nada es un vallenato eso estaba escuchando yo ahorita yo que no soy mierda que sepa mucho de esta vaina pero pero sí con cristian estábamos sentados escuchando y decían no hasta ahí en el vallenato viejo pero con vainas de modo avión moderna es algo moderna la letra es moderna es más el compositor marco romero me dijo esta es una melodía de una canción de hace 10 años 15 años por ejemplo sino que tú estás hablando de una pelea estás hablando de que le colocas un celular en modo avión a la persona para no contestarle para perderte para cualquier cosa entonces la gente le gustó fue eso de la canción pero es un vallenato mi padre no tiene el chispún chispún por ningún lado imagínate que en la época diomedes dijera modo avión no entendía nadie nadie no se entendía nada es más cuando eso existían los teléfonos de cable lo más nuevo que había eran los inalámbricos imagínate que modo avión iba a asistir eso cristian cuando eso un saludo para cristian que está por ahí para cristian gómez que lo queremos mucho ya cogiste ya oye ven acá cómo fue tu primer encuentro con martín elías mi primer encuentro bueno te voy a tirar el dato yo vivía en bucaramanga cuando eso todavía entonces yo llego a barrancana a valladupar a buscar canciones con un tío mío que se llama el verdía que vive allá en valladupar que él me iba a presentar con los compositores para grabar mi primer CD como solista en bucaramanga te estoy hablando de año 2004 yo llego ya donde mi tío perdón y llegó el rumrum de que había un hijo nuevo de diomedes en la casa de mi tío el ya se me metió Martín se me metió Luis Ángel se me metieron a Beme tal me conoció usted Martín el afán yo soy dos años mayor que Martín bueno si Dios lo tenga en la gloria Martín tuviera Martín tuviera 33 años de vida y me llevó a la casa me llevó a su casa hombre no que te vas a quedar aquí vamos para la casa vamos para la casa y yo le dije allá donde vivía con la mamá y toda esa vaina no 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 Martín vámonme vamos vamos de casualidad a la hora de almuerzo eran como dos y media para una y yo llegué a la casa de Patricia la mamá de Martín mami Martín contento imagínate parecía un periodista inocente mami imagínate un hermano mío nuevo que no sé qué es de Bucaramanga yo le decía no yo no soy de Bucaramanga yo vivo en Bucaramanga yo soy de fundación es de Bucaramanga que no sé qué y Patricia por allá en la cocina gritando bueno ahora todo el mundo quiere decir me de qué vagina no jodas bueno en su forma ahí de desee y de hablar compadre y me ha cogido Martín en su casa compadre ya tales y me cogió hermano y me dijo ven quédate aquí en el cuarto mío ahí dormíamos como cinco en ese cuarto tres primos él y yo y entonces desde ahí empezó nuestra relación compadre como hermano como yo vivía en Bucaramanga pues nos alejamos un poquito pero yo a los años me vine para acá ya cuando yo vengo para acá él empieza ya está avanzado con Rolando ya él llevaba como dos tres CD y empezó a sonar más Martín aquí en Barranquilla y tal y en una discoteca y en una otra cuando lo que hicimos fue fue el fenómeno y sin embargo en todo momento de su carrera Martín me apoyó en todo en qué me apoyaba no es que me daba plata ni nada cuál era el mejor apoyo que él donde iba a sus conciertos me montaba a la tarima a cantar con él y no tanto que me montara a cantar sino que decía hey este es mi hermano el de Dayan yo quiero que me lo apoyen me lo escuchen y muchas cosas que muchas personas perdón en el ámbito musical ya cuando iba a cantar Martín esperaban que yo me montara con Martín también porque hacíamos el show de los versos cantábamos canciones de mi papá canciones de él porque yo era fanático de él también entonces así fue mi encuentro con Martín oye muy bonito muy bonito y bueno un poquitico sentimental con el tema pero qué fue lo último que hablaste con Martín lo último ve te voy a decir una cosa me puse sentimental el primero de de este mes de marzo que son las fiestas de Uribia Guajira primero de marzo compadre el Martín muere en abril entonces yo la última vez que canto con Martín fue el primero de marzo hace nueve años no perdón hace seis años o sea hace seis años murió Martín sí sí más o menos entonces compadre estamos los dos en ese mismo nos contrata la alcaldía los dos porque es la fiesta de como un santo que celebran allá el primero de marzo y precisamente yo este año fui y estando en la tarima dije aquí fue la última vez que canté con mi hermano Martín y le hice un pequeño homenaje con sus canciones aunque en todas partes se lo hago y compadre y se me quebrantó el alma porque en realidad hue madre te digo que ese pelado para mí era una otra vaina otra vaina con mis hermanos todos sabían que él era muy diferente con todo el mundo y además yo que venía de la calle y que aparecí grande y que me conoció ya mayor y toda esa vaina además yo era mayor que él y todo me dio me dio me dio duro esa vaina en la tarima de Uribia precisamente fue la última vez que yo canté con él y ese día me dijo en la tarima hay un video ahí en YouTube donde estamos los dos estoy yo así como Cristian un poquito así apretado apretadito entonces él dice unas palabras muy bonitas cuando yo me vaya quiero que me apoyen a mi hermano el de Rayán parece cosa de mentira cuando yo esta fue una frase cuando yo me vaya quiero que me apoyen a mi hermano el de Rayán hermano eso para mí yo decía este man en marzo se mató en abril vamos a dar un aplauso él está siempre con nosotros compadre siempre con nosotros tú sabías que cuando yo empecé es una anécdota muy bonita cuando yo empecé en esta vaina en las redes sociales él andaba mucho con el peluca verdad y yo tenía una un estilo de contar mis vainas que era pero en mi quillita entonces en una de esas el el peluca me mandó un video de Martín y me dice así es que están en un hotel y que así es que te recibe un paiso en Medellín entonces llegaban con las botellas y tal y después el man decía pero en mi quillir no alcanzamos a encontrar el video para mostrarte después lo podemos encontrar pero de verdad que no tuve la oportunidad de grabar con él él me hizo ese video me lo mandó el peluca un saludo para el peluca pero bueno pues sí que Dios lo tenga en su gloria nos regaló mucha alegría hermano sí la verdad que sí una vaina totalmente loca o sea que la lío Dios me dé con el estilo y la vaina era el vivo reflejo de mi papá y la gente ya lo miraba así como como el futuro Dios me dé por decirlo así y cómo te la llevas tú con Rafael Santos con todo bien con todo sí señor somos un poco cuántos somos según el último censo somos 21 según el último censo somos 21 y estamos ahí hermano gracias a Dios no podemos decir que todos unidos porque vivimos en diferentes partes cada quien suena pero cada vez que nos encontramos hermano gracias a Dios bien estamos en en el proceso de sucesión de mi papá pues su herencia musical los que vamos otro no ha habido pelea ni discusión alguna por eso por eso cosas que dicen los medios son cosas como te digo medios pero nosotros acá entre todos estamos bien gracias a Dios ¿qué dificultades ves tú en tu carrera artística? dificultades como tal yo digo que no hay dificultades porque o en realidad todo esto es una dificultad me estoy contradiciendo yo mismo porque es que esto es difícil padre gata ya tale o sea no solamente salir te hago mi ejemplo no que tú eres hijo de Diomedes la tienes más fácil al contrario la tengo más difícil primero que todo porque tengo que defender una dinastía que no es fácil apenas me dicen Diomedes Díaz y más atrás Martín Elía después Rafa el Santo Díaz que son grandes estrellas de mi familia Diomedes Dionisio también que pegó a nivel nacional y después voy a salir yo bueno por ahí esa es una primera dificultad y el camino a la música no es fácil gatos te cierran puertas y te tienes que buscar tiene que ser como la cucaracha que la están barriendo y se sube por el palo para adentro constancia hermano constancia perseverancia insistir insistir no desistir y hermano y de verdad que difícil difícil ha sido como te digo llevo 15 años en tarima yo empecé por decir mi vida profesional como a los 20 años y que te digo y aún ya con reconocimiento ya con juicio por ahí con un poquito de fama no deja de ser complicado no deja de ser complicado hermano porque uno siempre quiere seguir escalando y escalando y no tanto es llegar sino saber mantenerte saber mantenerte como darle manejo a las personas para que las personas no se aburran de ti no se aburran de tu música no se aburran de lo que estás haciendo entonces eso eso es saber conquistar el público de pronto es lo más difícil salgámonos un poquito de lo que es el de Dayan y te quería preguntar si tú crees que hoy en día exista una mujer que pueda llegar a lo que fue Patricia Terán de las que están actualmente sin irrespetar ni nada no 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 diciéndolo con mucho cariño todas todas las mujeres que están en la palestra en este momento lo están haciendo demasiado bien demasiado bien cada quien con su estilo y me alegra que todas tienen un estilo diferente no todas están tirando a Patricia Terán ejemplo por decirlo así yo pues te nombro las que están en el momento está Ana está mi comadre Karen Lizarazo Natalia Curbelo está Saludos para todas Carles todas todas las queremos mucho y nosotros como colegas las acogemos y también las apoyamos compadre entre esas está quizás no una Patricia Terán sino algo mejor que Patricia Terán con el respeto que tiene esa gran artista que no tiene el foco bella bárbara estos hitos están buenos musicalmente hablando claro 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 no se confundan oye que opinas de lo que pasó con Wilfran Castillo y esta señorita no lo que pasa es que son cosas hermanos que como como te digo yo no sé el maestro Wilfran para mí es un un maestro yo lo respeto mucho es caballo es un caballo compadre ese man como yo le digo a él mamando en sus manos está escrita media historia del vallenato porque muchas canciones éxitos nacionales de muchos cantantes son de Wilfran Castillo lo mismo el maestro Marjero son personas intocables Fayan Corral eso no no hay que tocarlos para nada porque esa gente son unos grandes eso no lo que de pronto a él no le gustó fue la versión que ella hizo de una canción de él y ya entonces la gente ni siquiera el mismo la gente fue quien empezó a decir que como había venido esa canción yo la respeto porque esa es su forma de hacer música esa es su forma de hacer música yo no puedo salir a a jugarla pero lo que si no me gustó fue que la hermana salió diciendo que Wilfran era famoso porque ella lo metió en el bochinche yo dije caramba si Volver fue la primera canción que él compuso que le grabaron y yo creo que esa canción salió en el 94 95 por allá yo sé bien con qué pasó tanto tiempo imagínate y ese fue el primer éxito que le dio a Nelson Velázquez de ahí para acá pare de contar oye tú versías bien de vez en cuando vamos a hacer una cosa yo traje una dinámica que quisiera que hiciéramos que tiene tres niveles se las voy a explicar absolutamente todo lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a escribir en el tablero diez palabras y tú vas a tener un minuto para ver esas palabras y componer un verso un verso cortico ajá dale te parece bien o sea hacerte un verso con las palabras o hacerte una canción una canción bueno hay tres niveles tres niveles tres niveles hermanito usted va a tener un minuto para poder componer una canción con estas palabras escúcheme bien a ver las palabras son amor amor suero yuca frunita camioneta parís sofá medias lechuga y cerdo piénselo bien no se preocupe piénselo bien a ver imagínate nivel es el nivel uno nivel uno imagínate puedes ir en el en el camino me entiendes o sea no necesariamente tienes que memorizártelo pues no si yo voy leyendo si quieres te ayudo compi o sea si quieres no si quieres no espérate si eso es un reto te vas a ir yo soy un hombre de reto hermano rodando por parís en mi camioneta iba con mi amor con mis medias puestas y le dije frunita sabes que te quiero me provoco un arroz de cerdo con lechuga y suero y falta la yuca para esa comida joda imagínate a comer arroz de cerdo en parís como te parece y con suero eso nada más se le ocurre al gatale nivel dos vamos a ver nivel dos a ver las palabras son silla cucayo cholón francisco jeans escritorio barranquilla baño piscina y billetera eso va saliendo de barranquilla para cholón estaba francisco y todo el combo listo todos íbamos en gin todos íbamos en el gin con billetera ahí y las sillas estaban las sillas estaban divinas llegamos ahí a la piscina y señores esto no me hallo llegamos ahí a la piscina señores esto no me hallo y estaban unas niñas lindas imagínense al lado del baño comiendo cucayo nivel tres siendo el más difícil compadre vamos a ver si usted puede a ver microbiología biología talento chaza aeropuerto vaca caballo perdón cabello gorra cédula vigilante y balón de fútbol imagínate microbiología con que pega microbiología ahí para ver no tiene que pegar no 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 esa con que lo relacionamos ese es lo difícil de vivir ese es el difícil es sapo es sapo sapo porque no hey papi dame un favor quítate de la silla tú y que venga él ponte tú allá ya es la vaina oye pero de verdad gracias gracias vamos a ver ahí con el talento de la microbiología y ese cabello que engalanaba su cara a el aeropuerto por aeropuerto pasaba todos los días y el vigilante raramente me miraba con una gorra y una chaza cruzada ella aparecía la cédula mía cantándole siempre todos los días a veces pasaba con un balón de fútbol y como las vacas no hablan no discuto seguramente esa si es la hembra mía estaba difícil estaba difícil estaba difícil demasiado difícil ya imagínate bueno bueno mi gente muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones como sería el final por favor y ya para terminar por medio de mis cantares se despide el derda se despide con el gatale rey de la picaria vaya ya